Tema 1. Crisis económicas, sociales y políticas. La sociedad es comprendida como un sistema en la que sus partes son interdependientes, por lo cual, cualquier alteración y crisis desencadena una serie de transformaciones necesarias de estudiar y abordar. Las crisis, en su esencia, refieren a unas series de eventos disruptivos que generan un cambio significativo y, a menudo, imprevisto en las estructuras y dinámicas existentes de una sociedad. En general, las sociedades contemporáneas enfrentan una serie de crisis que lleva a pensar en los desafíos que tiene el sector educativo respecto de su funcionalidad y finalidad. Los tipos de crisis que puede haber son. Crisis económicas. Estas se caracterizan por una perturbación significativa en los sistemas económicos de un país o región. Pueden manifestarse a través de recesiones, inflación descontrolada, desempleo elevado, caída de los mercados bursátiles, entre otros. Las causas de estas crisis pueden ser variadas, incluyendo políticas económicas erróneas, burbujas financieras, shocks externos o incluso desastres naturales. Las consecuencias de las crisis económicas se reflejan no solo en la disminución del poder adquisitivo de la población, sino también en la reducción de la inversión en políticas públicas, como la educación, crisis sociales. Estas surgen debido a tensiones y conflictos al interior de la sociedad. Las causas pueden deberse a desigualdades, tensiones étnicas o religiosas, migraciones masivas o cambios demográficos abruptos. Las consecuencias de las crisis sociales pueden llegar a ser enfrentamientos, disturbios, desplazamientos forzados o conflictos armados que afecten directamente la inversión educativa o la seguridad. Por ejemplo, cuando las instituciones educativas queden en medio del conflicto entre actores armados legales e ilegales, tal como ha pasado en Colombia. Crisis políticas. Estas crisis se originan debido a tensiones en el ámbito del poder y la gobernanza. Pueden ser el resultado de disputas electorales, corrupción, descontento con las políticas gubernamentales o incluso golpes de Estado. Una crisis política puede llevar a la inestabilidad del sistema educativo, ya sea por cambios abruptos en las políticas educativas, falta de financiamiento o incluso persecución, censura o asesinato de profesores o estudiantes. La sociedad al ser comprendida como un sistema interdependiente sufre afectaciones en todos sus elementos, es por ello que en tiempos de crisis todos los sectores se transforman de una u otra medida. Comprender estas crisis y sus implicaciones es esencial para que se puedan diseñar sistemas resilientes y adaptativos, capaces de enfrentar y superar las adversidades que se presenten.